La visión dualista de ser carne o espíritu crea tu mundo. Creemos que la carne es algo malo cuando en realidad nos facilita el deseo y la debilidad necesaria para vivir esta experiencia encarnada expansora dándonos el problema y la clave de solución para que nosotros la exploremos. Y nos regala la distancia necesaria para ello, para que podamos transmutarnos emocionalmente, para que esta química modifique nuestra conciencia a nivel celular, es decir real, ya que real sería aquello de lo que la nada nos informa. Y todos los miedos elucubrantes o interpretaciones victimistas o fantasiosas nos alejarían de ello. Creemos que el espíritu es algo elevado. Cuando en realidad nuestra personalidad es tan solo su reflejo y una identidad es un yugo vivo que permite el soporte cárnico de nuestra conciencia y por lo tanto nada malo encierra. Porque aquello que entendemos como malo es solo el resultado de un malestar emocional respecto a nuestro programa reflejado en el programa supuestamente ajeno y por lo tanto la maldad es el resultado de una identidad intentando mutar conforme puede una identidad enganchada en el bucle de mutación que se resiste a ser torsionada por miedo a perder su ser. La comprensión conduce a la disolución. Llevar la luz es comprensión, es entender que el programa es solo un puente entre la posibilidad y nuestro receptor. Y cuanto más neutro sea este más facilitamos la experiencia expansora de permitir que la nada nos regale sus dones de crecimiento. Ningún concepto que albergues de ti mismo puede erradicar la verdad de lo que eres. Si perdonas al mundo este te contemplará como tú lo contemplas a él. La salvación consiste en la disolución de tu mundo. El convertir el propósito de nuestro campo de experiencia en el mismo propósito enviado por la nada es decir el dejar que las cosas sean sin resistencia. En rendirse a entender y practicar la realidad como ese campo de juego que muestra sin mácula justo el próximo paso evolutivo que la nada propone para ser expandida. Para ponerte al servicio de la mutación constante has de olvidarte de ti y considerar que tu personaje es el resultante de tu experiencia confrontada con tus ideales hasta el momento de ahora. Pero que como tal es una figura que tal como se ha construido puede mutarse y dejar paso a otra cosa. Así que usémosla como herramienta de juego pero como quien usa un palo de golf con un número determinado. Sin pretender usarlo durante todo el juego y sin apego ninguno a conservarlo si la próxima tirada precisa de uno diferente o nuevo. Gracias.